¡Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios! ¡Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios! ¡Alzad nuestras manos, batidlas a Él y decirle que sólo eres fiel! ¡Alzad nuestras manos, batidlas a Él y decirle que sólo eres fiel! ¡Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios! ¡Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo, resucitado y glorificado, estén con todos ustedes. Los saludo muy cordialmente en esta mañana, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Estamos en la recta final del tiempo de Pascua. Desde esta noche, con la vigilia de Pentecostés, vamos a llevar a plenitud esta experiencia del encuentro con el Señor resucitado, que ha vencido la muerte, que ha entrado para siempre en la gloria del Padre, y que sigue acompañando nuestro camino en la historia con la fuerza de su Espíritu Santo. Que desde ya podamos disponer nuestros corazones para la renovación de este gran don de Dios, para que se cumpla en cada uno la promesa, para que vivamos un nuevo Pentecostés. Como lo hacemos siempre al comienzo, los invito a poner en este altar nuestras intenciones. Aquellos que celebran la vida en su cumpleaños o aniversarios matrimoniales. Aquellos que oran por su vida, porque están enfermos en problemas, dificultades, angustias. Y aquellos que agradecen el don de la vida de sus seres queridos, que han llegado a la casa del Padre. Pidámosle entonces al Señor que nos regale un corazón nuevo a través de la gracia del perdón y la reconciliación. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Señor, me a darte contra di, yo pequé. Cristo, amo a mí, aderte contra di, yo me pequé. De piedad, Señor, te enviedad. Soy pecador de piedad, piedad, Señor, de piedad, soy pecador de piedad. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que lo que hemos celebrado durante estas fiestas pascuales lo podamos mantener con la ayuda de tu gracia en nuestra vida y nuestras costumbres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los hechos de los apóstoles. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. Tres días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron, les dijo, Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo, ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en mano de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi obligado a pelear al César, apelar al César. Aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo por este motivo, pues los he llamado para verlos y hablar con ustedes. Pues por causa de la esperanza de Israel, llevo encima estas cadenas. Permaneció allí un venio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables. Y al que ama la violencia, Él lo odia. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. El Señor es justo y ama la justicia. Les enviaré el espíritu de la verdad, dice el Señor. Él los guiará hasta la verdad plena. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Al verlo, Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta, si quiero que se quede hasta que yo venga, a ti qué, tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no moriría Pero no le dijo Jesús que no moriría sino si quiero que se quede hasta que yo venga a ti que Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero Muchas otras cosas hizo Jesús Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Les decía al comienzo de la celebración que estamos al final del tiempo pascual Pero para nosotros los cristianos el final no es el punto donde todo termina Sino la oportunidad donde todo puede comenzar de nuevo Pudiéramos decir que con la solemnidad de Pentecostés que desde esta tarde Vamos a celebrar solemnemente entre nosotros los cristianos católicos No termina la pascua sino que se abre a una nueva posibilidad A que nosotros los discípulos de Jesús llenos de la fuerza del Espíritu Santo Como lo ha hecho Pablo podamos dar testimonio con alegría y con fuerza de que el reino de Dios ha llegado en Jesús de Nazaret A que tengamos la ocasión propicia para que con toda libertad llevemos a todos esta alegre noticia de que somos amados en Cristo Jesús crucificado, resucitado y glorificado No termina la pascua, cambia la pascua Ya no la vamos a celebrar con la misma intensidad Pero la pascua seguirá siendo celebrada y anunciada Porque el corazón de la fe cristiana es precisamente que Cristo ha resucitado Y entonces de final nos hablan las lecturas de hoy Estamos en la última página del libro de los hechos de los apóstoles Que nos acompañó desde el comienzo de la pascua Y estamos en la última página del evangelio de San Juan Yo quiero decir dos cositas de cada uno de estos finales Miren, todos hubiéramos esperado que el libro de los hechos nos hubiera narrado el martirio de Pedro o de Pablo Pedro tuvo todo el protagonismo hasta el capítulo 8 Y luego desde el 9 hasta ahora el protagonismo lo ha tenido Pablo de Tarso El gran misionero de la iglesia de los primeros tiempos Pero la manera como terminan los hechos es preciosa Porque en lugar de decirnos que Pablo fue sometido al martirio Y que le cortaron la cabeza por causa de Jesús Nos ha dicho el texto que Pablo ha llegado a una casa en Roma Y con toda libertad y alegría anunciaba el reino de Dios Enseñando todo lo que se refiere a Jesucristo Aquí nos está afirmando Lucas que la palabra del Señor ha llegado a todos los confines de la tierra Que se ha cumplido la tarea que el resucitado le encomendaba a sus discípulos Vayan al mundo entero, comiencen por Jerusalén Luego por Judea, luego en Samaría y luego hasta los confines de la tierra Y cuando Pablo toca territorio romano En ese momento se cumple el plan misionero de Jesús La libertad con la que Pablo encarcelado predica el Evangelio Nos da cuentas de que definitivamente la buena noticia no está encadenada ni encarcelada Es una palabra que llega a todos Y a propósito del final de Juan Me llama mucho la atención esta mención que hace el autor Muchas cosas ha hecho Jesús Si se escribieran seguramente no habrían libros Que pudieran contener todo lo que habría que decir sobre la experiencia de Jesús Pudiéramos decirlo así Juan ha querido dejar unas páginas en blanco Para que cada uno de nosotros vaya sumando su propia historia El discípulo amado ha dado testimonio de su encuentro con el Señor Nosotros lo hemos identificado tradicionalmente con Juan Aunque en ninguna parte dice que el discípulo amado sea Juan Dejémoslo anónimo Para que cada uno pueda poner su nombre Todos nosotros sumémosle a esta historia que ha contado el discípulo amado Nuestra propia experiencia Por eso yo te invitaría en este momento al final de la Pascua ¿Por qué no piensas cuál es la historia que quisieras sumarle? ¿Cuál es el testimonio que tú quieres añadirle al del discípulo amado? Si tuvieras la oportunidad de poner la página siguiente ¿Qué escribirías? ¿Por qué no piensas en esta cuarentena? ¿Qué ha hecho Cristo por ti? Que sea digno de ser escrito, de ser narrado, de ser testimoniado Si nosotros nos hemos animado en la fe con el testimonio del discípulo amado Leyendo este texto en la Pascua Si alguien leyera lo que escribes Se sentiría motivado también al encuentro Experimentaría el amor infinito de Dios manifestado en su Hijo Tendría la oportunidad de generar cambios Como los que seguramente Dios ha hecho contigo Sería un relato interesante Sería tu propia vida hecha relato Por la fuerza del Espíritu La que se pudiera añadir a este final Que repito no es final Sino nuevo comienzo Haz el ejercicio De narrar lo que Dios ha hecho por ti Y te aseguro que la siguiente página del Evangelio Será la tuya y la mía Amén No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las cosas Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las cosas Como las que haces tú No es con espadas ni con ejércitos Es con tu Santo Espíritu No es con espadas ni con ejércitos Es con tu Santo Espíritu Oren hermanos y hermanas para que la Eucaristía le agrade A Dios Padre, a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la bansí y gloria de su nombre Para nuestro bien y el bien de toda su santa iglesia Te pedimos Señor que el Espíritu Santo que viene Prepare nuestros corazones Para que podamos celebrar los sacramentos Y recibir todos sus frutos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Que todas tus criaturas en el cielo y en la tierra Veneren y alaben tu nombre Por Jesucristo tu Hijo Señor del Universo El cual habiendo entrado de una vez para siempre En el santuario del cielo Ahora intercede por nosotros Como mediador entre Dios y los hombres Que nos asegura la perenne fusión del Espíritu Por eso, lleno de admiración y de agradecimiento Cantamos tu gloria diciendo Santo es el Señor mi Dios Y no me hará avanzar A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios Y no me hará avanzar A Él el poder, el honor y la gloria Hosanna 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 Oh Señor Bendita éING FIEGE Nombre del Señor Todos los santos cantamos para ti Bendito es el que viene en nombre del Señor Todos los santos cantamos para ti Hosana, 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 oh Señor Hosana, 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 oh Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques por tu espíritu estos dones Y los convertas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado Él mismo, la noche de su pasión tomó pan de la mesa Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomar y comer de todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo terminada la cena tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomar y beber de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en memoria mía En medio de nosotros está Jesucristo, Él es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre al celebrar el memorial de la entrega salvadora de tu Hijo hasta la muerte Y de su resurrección proclamamos la obra de tu amor Y te pedimos que el Espíritu Santo nos haga una sola familia Acuérdate Padre de la iglesia, del Papa Francisco, de nuestro Obispo Ricardo Y de todos los pastores que cuidamos a tu pueblo Haznos perfectos en la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que han muerto Recibelos con amor en tu casa y un día Con la Virgen María, Madre de Dios, San José y todos los santos Permítenos en tu compañía proclamar para siempre tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Lleno de alegría por nuestra condición de hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Poder o de Dios que quitas El pecado de los hombres Poder o de Dios que quitas El pecado de los hombres En piedad de nuestras almas Que alegra los corazones En piedad de nuestras almas Y concedenos la paz En medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Vasara Parasana Me has asomado entre tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Entregase todo a ti Vida eterna regalase al morir Por tu sangre Por tu sangre de tu entrada Ante el trono celestial Puedo entrar Puedo entrar Muchas gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias. 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 Gracias.